¡Nivel de golpe de calor! ¡Alto! ¡Muy alto! ¡Extremo! ¡Qué calor, ¿no? ¡Rayos! Visitar el desierto a mitad de una onda cálida fue mala idea. Si tan solo encontrar a un lugar para refrescarme... ...seguro que a ese amable propietario no le importará compartir su piscina con la fauna local. Si hay una cosa que no puedo tolerar... ...es compartir mi piscina con la fauna local. ¡No, cielos, cielos, cielos! Ahora, tiempo de la primera zambullida del día. ¿Pero qué? ¡Un bonejo! ¡Hola, viejo! ¡Qué lindo estanque tienes! ¿Qué crees que haces en mi piscina? ¡Nado de dorso! ¿Ah, sí? ¿Qué pasa, viejo? ¡Vas a volar! ¡Ah! Por supuesto que entienden que esto significa... ¡Ya saben! Departamento de Agua y Electricidad ¡Vas a volar! ¡Vas a volar! ¡Vas a volar! Escala de Richter. ¡Oigan! 4.3. Nada mal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Enfría mi bebida por mí, ¿quieres? ¿Qué te parece un cóctel picante? ¿Tienes algo que decir, conejo? Sí. Esas sandalias han estado fuera de moda al menos tres décadas. ¿En serio? De hecho, ni muerto me pondría esas cosas. Todo bueno. Estaba a punto de quitármelas. ¡Ah! ¡Cielos! ¡El cemento está que arde! Sí, viejo. El sol no está bromeando. Mejor ponte algo de bloqueador. ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Ahora no puedo ver! Hay que llevarte el trampolín. Por aquí. Cuidado con el rastrillo. ¡Oh, no, viejo! ¡Cuidado con las matatenas! ¡Ah! 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 ¡Sigue caminando, viejo! Pero no vayas a pisar esas ratoneras. ¡Ah! 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 ¡Evita las tachuelas! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Cuidado con ese Fred útima! ¡Esto quema! ¡Ah! ¡Ah! Casi llegas, viejo. Solo gira la derecha y toma la escalera. ¡Ah! 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 Esto sí que es vida! ¿Ya volviste? ¡Disfruta el vuelo apestoso, guanejo! ¡Tal vez al fin pueda nadar sin interrupciones!